muy buenas qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo yo os traigo un vídeo muy importante porque estamos creciendo últimamente muchísimo en este punto sobre todo con la reciente subida de las cripto monedas parece que el mercado se levanta todo el mundo está un poco de nuevo excitado y con cierto entusiasmo y es una de las opciones que ya te digo llevábamos alrededor de un año aproximadamente con alrededor de 100 ciento y poco inversores en el proyecto compartido en el que participamos de forma prioritaria de minería y a raíz de los últimos meses 23 meses hemos visto una fuerte creciente sobre todo en este último mes que ha sido ya una locura pero hemos duplicado por dos la cantidad de inversores que están actualmente en este proyecto con nosotros así que obviamente si en pocos un mes mes y medio dos meses hemos duplicado nuestro volumen de operación y nuestro número de inversores creo que es algo que debemos detallar y explicar en detalle para que todos tengamos el contexto y este es el objetivo de este vídeo así que si te interesa todo esto las opciones de diferente minería porque es el momento de minar etcétera estás en el vídeo adecuado voy a intentar explicar de todo de forma clara transparente y sin venderte absolutamente nada porque ya te digo que no nos no nos interesa ni nos merece la pena a nadie ni a ti ni a mí ni absolutamente a nadie dicho esto antes de comenzar con todo el vídeo y todo el detalle recordar que os podéis suscribir al canal si aún no lo estáis y que en el link de la descripción del vídeo encontráis diferentes opciones para conseguir dinero y también el enlace para poder uniros al canal de telegram donde ya somos más de 1600 personas y allí tenemos todas las noticias importantes actualizadas 24 horas al día del mundo de las criptomonedas y también compartimos obviamente nuestro propio contenido en formato de vídeo de youtube y hoy como os digo os vengo a hablar sobre el proyecto de minería que como he dicho antes en la entradilla del vídeo está pegando muy fuerte y estamos creciendo muchísimo como digo llevamos ya más de un año con el proyecto con más de 100 inversores activos donde se están pagando religiosamente día tras día todos los beneficios generados por la minería y donde muchos ya pues obviamente han retirado han sacado rentabilidades etcétera vale tengo los vídeos en el canal en torno a la rentabilidad que se ha podido ir consiguiendo en todo este tiempo pero muchos de vosotros ya os haréis una idea si llevamos minando alrededor de un año eso significa que la mayoría compró el bitcoin a 30 a 40 mil dólares y actualmente bitcoin está por encima de los 90 mil dólares pues ya os podéis imaginar la rentabilidad en torno por encima del 50 por ciento en tan sólo un año vale y siempre hablamos de que estos planes de minería normalmente son mínimo 2345 años porque es una 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 visión a largo plazo vale donde el objetivo de todo esto obviamente es ir acumulando pequeñas unidades de criptomonedas que se puedan por un lado ir aumentando la cantidad y por otro lado revalorizar al mismo tiempo es el objetivo de la minería quien no entienda esto ya digo no hace falta que entre en este tipo de servicios porque obviamente no algo que no entiendes no puedes entrar a ciegas no por mucho que yo te pueda decir o por mucho que cualquier persona te pueda decir dentro de estos planes veréis que aquí tenemos la información de los planes que tenemos actualmente y aquí sé que quiero detallar porque aquí ha habido algunos cambios recientes para intentar simplificarlo y hacerlo más fácil para todos esta primera parte que tiene ahora nombres un poco así diferentes llamados como minor spar cripto force pro blog change titán todo esto por muy nombre que se le haya podido dar ahora a nivel de marketing es los productos que llevan funcionando más de un año de forma recurrente y donde por debajo de todos estos productos lo que existen son mineros reales es decir estamos hablando de equipos físicos conectados en un cpd que tienen su mantenimiento que tienen su coste eléctrico etcétera 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 y que obviamente pues se divide es decir si un equipo tiene la capacidad un equipo físico tiene la capacidad de tener 120 terajas de potencia se divide ese poder de los 120 terajas se divide en porciones de un terajas de 5 terajas de 15 de lo que pueda ser y se reparten pues en la capacidad de minado que tienen esos equipos físicos es decir estos tres paquetes que estáis viendo en pantalla el minor spark el cripto force y el blog chain titán es un tema puro de cambio de rebranding de nombre y de por intentar hacerlo más fácil pero al final esto podríamos poner aquí directamente al minor es 19 al minor s21 que son los equipos que verdaderamente están por detrás minando conectados etcétera 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 estos como digo son los productos que llevan más de un año funcionando y que están dando rendimientos en el último año de más del 50% y donde tenemos la mayoría de usuarios es decir más de 150 inversores que tenemos actualmente están dentro de esta modalidad minería real con equipos reales y funcionando sin ningún tipo de problema día tras día vale y como digo el objetivo de todo esto independientemente del plan el objetivo es ir acumulando unidades de cripto moneda y tener el tiempo suficiente como para que se pueda ir revalorizando y que al final donde tú igualmente aquí puedes estar viendo que si el precio no os oscila demasiado pues la previsión de rentabilidad anual es del 23% pero de forma histórica y ya comprobada y en base a que llevamos ya más de un año con esto donde antes ponía 20 25 26 por ciento anual la realidad es que con los cambios que está teniendo el mercado hemos sacado más de un 50 vale así que hemos hecho un por dos aproximadamente de esta estimación ojo que esto no te sirva como para venirte muy arriba y decir vale aquí donde pone 23 voy a sacar un 46 no ni mucho menos no es el objetivo del vídeo el objetivo no es engañarte el objetivo simplemente es explicarte lo que hay lo que estás viendo y lo que hay por detrás vale todo esto ya sabéis que lo podéis contratar sin ningún tipo de problema siempre que exista el slot es decir esto no está por siempre no es minería la nube ilimitada de charlatanes sino que esto es final es tenemos un equipo físico se divide en porciones y se va repartiendo nosotros conectamos el equipo total y luego repartimos las ganancias entre las diferentes participantes vale es decir si ahora mismo todos los equipos físicos se venden todo esto desaparece no tenemos posibilidad de escalarlo y de seguir creciendo de forma ilimitada tendríamos que esperar a comprar otro equipo separarlo etcétera etcétera vale y todo esto para que lo veáis y para que lo entendáis de forma fácil yo aquí en la parte de transacciones voy recibiendo los rendimientos por ejemplo yo la última la última inversión que he realizado ha sido un par de módulos de cripto forge vale como estáis viendo aquí y esto es justo lo que os comentaba yo anteriormente es decir yo tengo planes históricos planes antiguos donde pues podemos ver esto no estamos minando alrededor de una estimación de un 30 por ciento en el bitmain al miner ks3 vale aquí tenemos aproximadamente un 45 por ciento de rentabilidad en el watts miner m66 hidro th vale y bueno etcétera que tenemos una serie de modelos perdón donde yo he ido contratando y he ido acumulando durante el último año y ahora con esta forma de rebranding y de nombre pues se llaman así pero por detrás al final lo que nos importa es que la rentabilidad que nos están ofreciendo por debajo son equipos en reales vale aquí obviamente vas a ir recibiendo todo y como ya he mostrado también en alguna ocasión adicional pues aquí al final cada uno cada persona tiene su panel aquí podéis ver que yo no había realizado inversión en esta plataforma durante hace meses la última inversión la realice en enero estado prácticamente un año sin invertir absolutamente nada y ahora que empieza otra vez el mercado y que han sacado planes nuevos me parece interesado me parece interesante después de haber estado también un año y viendo cómo funciona y sacando rentabilidades interesantes me parece un buen momento para volver a entrar por eso he vuelto a invertir alrededor de 750 dólares como estáis viendo aquí esto es lo generado prácticamente de bitcoin no he sacado prácticamente nada de bitcoin en el último año y pues tengo aquí esta unidad de bitcoin obviamente estoy esperando que se revalorice o pueda llegar un pico o lo que sea y poder revenderlo o venderlo o simplemente acumularlo lo que me interese en cada caso para intentar sacar el mayor profit posible ya sabéis que al final lo que marca la rentabilidad no son las unidades que tengamos aquí que también sino a cuál a qué precio lo vendamos es decir si a seis para de precio pues tendrá una rentabilidad mucho más alta vale así que esto simplemente dejarlo clara yo estoy participando en proyectos creo que caspa actualmente no está disponible por lo menos yo no he visto ningún plan activo básicamente sea porque están todos vendidos pero yo estoy participando en minería de bitcoin y en minería de caspa vale así que aquí obviamente pues también tengo mi balance caspa que se me va acumulando de forma diaria vale esto sería un poco el resumen adicionalmente de estos planes de los planes disponibles los planes contratados aquí podéis hacer seguimiento de vuestros planes contratados en los planes disponibles lo dicho aquí tenemos estos tres principalmente que son la minería de toda la vida pero con un cambio de nombre y adicionalmente no lo quiero mostrar tampoco en este vídeo tenemos algunos planes adicionales pero que ya son otras historias y que también os haré otro vídeo para explicar en detalle en qué consiste cómo funciona y qué hay por detrás de todo eso vale porque hemos aprovechado en la plataforma lo hablado también con con el equipo que me da soporte y obviamente que lleva el mantenimiento de los equipos de diferentes cpd es de intentar aprovechar esta esta infraestructura que ya llevamos montando la testeando la más de un año y que ha ido funcionando bien ampliarla también para ofrecer otro tipo de servicios que puedan ser interesantes para mi comunidad vale no únicamente para el proyecto servicio de minería real que es el objetivo y lo que llevamos un año ya sino también intentar aprovechar la infraestructura para poder ofrecer cosas que yo creo que pueden ser interesantes para la comunidad vale entonces es un poco el objetivo y por eso os detallaré algunos otros planes que tenemos también relacionados obviamente con minería pero que ya no sería minería física real equipos físicos haciendo ruido gastando luz y conectados en un cpd no no hablamos de eso hablamos otro tipo de minería otro tipo de proyectos que ya os detallaré en futuros vídeos así que eso es todo por mi parte no quiero tampoco enrollarme mucho más esto es un poco el objetivo un poco el entendimiento eso como siempre digo este tipo de proyectos son a largo plazo hemos estado durante meses viendo que bitcoin no se mueve viendo que la rentabilidad pues tampoco es excesivamente alta pero en el momento en que acumulas ya sea la criptomoneda que sea y ves que el precio se revaloriza entonces es cuando te dice joder qué bien que aposté aquí hace un año a invertir en minería acumular despreocupándome por completo porque esto no tienes que hacer ningún tipo de seguimiento ni entrar cada día y nada simplemente lo dejas y te conectas cuando quieres yo he estado meses sin entrar aquí y de pronto pues te conectas un día y dices ah pues mira pues tengo esto pues lo vendo lo retiro lo muevo o simplemente reinvierto o lo que interese en cada en cada caso así que esto es todo por mi parte cualquier duda ya sabéis que lo podéis dejar en un comentario intentaremos resolverlo lo antes posible si lo sé yo lo tengo claro pues yo directamente si no pues lo pasaré con el equipo para que os lo puedan contestar así que eso es todo un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima ricos pero humildes el camino empezar sabiduría y riqueza siempre en humildad